¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todos los desafíos de la semana 10. Bastante rápidos y sencillos vamos a conseguir todos los desafíos para conseguir esa deliciosa y jugosa XP que tanto queremos. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el intro. Bueno, como primer desafío vamos a tener que hacer daño con una pegajosa. Las pegajosas son estas granadas que tenemos aquí y para hacer este desafío tendremos que hacer 100 de daño. Bastante fácil, nada más con una de esas, si peguemos a un enemigo o que le haga daño completo vamos a poder hacer el desafío. El chiste es hacer 100 de daño para poder completar este desafío. Bastante fácil, solo una granada necesitamos y con eso tendremos nuestro primer desafío completo. Para el siguiente desafío les recomiendo venir a esta zona. Les explico, el desafío nos va a pedir que nos mantengamos 3 segundos volando en el aire dentro de un vehículo y en esta zona vamos a encontrar las Quad Crashers que son estas 4 motos. Tenemos aquí algunas y de este lado también tenemos otras, entonces podemos conseguir bastantes. El chiste es que nosotros tenemos que subirnos a una y estar volando. Para eso les recomiendo venir a estas rampitas y simplemente activar el nitro al final de la rampa. Bueno es que conseguimos esos 3 segundos ya volando, ahí está, bastante fácil, ya tendremos nuestro desafío. Para este siguiente desafío vamos a tener que construir 20 estructuras, para eso es bastante fácil, conseguimos material y nos ponemos a construir lo más rápido que podamos para así poder conseguir este desafío. Para este siguiente desafío vamos a tener que usar las vendas. Nos va a pedir que usemos un total de 10 vendas, para eso les recomiendo hacernos un poco de daño solos y empezar a curarnos. Recuerden, las vendas nos van a servir para curarnos hasta llegar a 75 de vida. Entonces tengan en cuenta cuánto daño se tienen que hacer para poder así curarse y poder conseguir usando esas vendas. Una vez que usamos las 10 vendas ya vamos a tener nuestro desafío completado, bastante fácil. Para este siguiente desafío nos va a decir que destruyamos cajas de correo en pisos picados o en pueblo pesquero. En ese caso vamos a venir a pisos picados. Ya que para hacer el desafío necesitamos destruir 5 cajas de correo, que son estas. El chiste es que en esta zona sí vamos a encontrar bastantes ubicaciones. Les enseño, vamos a empezar en pisos picados en esta zona. La primera ubicación saldría aquí exactamente en las que vinieron estos dos a molestarme, entonces los tuve que aniquilar, pero aquí sale una. La segunda va a salir justo enfrente de la torre de reloj, que es este. Luego vamos a tomar el coche para hacerlo rápido. La tercera ubicación va a salir aquí. La cuarta ubicación va a ser aquí enfrente. La quinta ubicación va a ser esta. Con 5 ya tendremos el desafío, entonces destruyendo ese ya tendremos el desafío. Por ahí sexta ubicación que es aquí. Y séptima y última la vamos a encontrar aquí enfrente. Con eso tendremos el desafío con la zona de pisos picados. Esas son las 5 ubicaciones, bueno 7 ubicaciones que hay en pisos picados, pero si quieren ver las de Pueblo Pesquero se las voy a enseñar. Pueblo Pesquero va a ser esta zona. Aquí Sleepy Sound y vamos a empezar por esta zona. Vamos a ver que justo enfrente de donde se encuentra el letrero, aquí está, Sleepy Sound, vamos a ver la primera ubicación, que es esta. En esta zona solo vamos a tener 3 buzones. Para eso entonces no podemos hacer el desafío completo aquí, pero les enseño las ubicaciones. Ese es el primero, sobre la misma avenida aquí vamos a tener el segundo, que es este, y más adelante vamos a tener el tercero, que es este de aquí. Simplemente los destruimos y con eso vamos contando para el desafío. Esas son todas las ubicaciones de los buzones de correo para este desafío. Aprovechando la visita a Pueblo Pesquero, yo les recomiendo que aquí hay un desafío que nos dice que tenemos que pescar un arma. Para eso les recomiendo Pueblo Pesquero. En esa zona, en los muelles, vamos a encontrar bastantes cañas de pescar y vamos a tener que pescar un arma. Para eso simplemente nos ponemos a pescar en cualquier lugar, ya sea que sean lugares donde podamos encontrar peces o no, podamos encontrar un arma. Si nosotros intentamos pescar donde no hay agujeros de pesca, vamos a ver que vamos a encontrar peor loot. A eso me refiero a que podemos encontrar munición o latas. Vamos a encontrar cosas distintas, las cuales no nos van a ayudar mucho. Ahí está, como ven, ya pescamos un arma y no necesariamente tuvo que ser en la zona donde se están los peces. Bueno, ahí está. Y con eso tendremos nuestro desafío completado. Ese siguiente desafío nos dice que usemos tres zip lines en una sola partida. Estos son los zip lines, las tirolinas. Vamos a tener que usar tres de ellas en una partida y para eso yo les recomiendo esta zona. Aquí es el clarín o the daily buckle. Vamos a tener que venir aquí y vamos a tener que usar distintas tirolinas. Para eso les recomiendo esta zona porque aquí vamos a poder encontrar bastantes. Esa es la primera. Luego nos frenamos lentamente, saltamos y caemos en la segunda. Y vamos a ver que acá abajo hay otra. Entonces simplemente nos vamos de aquí. Vamos caminando hacia acá y vamos a obtener nuestra tercera tirolina. Hay más de tres, hay bastantes. Y con eso vamos a poder hacer nuestro desafío bastante rápido. Entonces usen todas las tirolinas que hay en esta zona ya que es bastante rápido y bastante sencillo encontrar tirolinas aquí. Aprovechando que estamos aquí exactamente igual vamos a utilizar esta zona para hacer el desafío de buscar cajas de munición. Nos pide un total de 15 cajas de munición. En ese edificio los vamos a encontrar demasiado rápido. Hay muchas cajas de munición. A ver, vamos a ver. Bajamos y miren aquí ya está la primera. Esas son las cajas de munición. Aprovechando el loot de esta zona hay un desafío que nos va a pedir que hagamos eliminaciones con pistolas. Para eso busquen una pistola en esta zona y simplemente tenemos que hacer las eliminaciones. Para completar el desafío nos va a pedir que hagamos dos eliminaciones. Hacemos esas dos eliminaciones y ya tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya gustado. Y saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.